Que vamos a contar con casi todos los participantes del año pasado porque creo que más del 95% de los que han estado el año pasado ya han hecho sus reservas y quieren volver a estar. Pero además hay muchos empresarios del interior del país que antes venían a la esposa y que hoy quieren volver nuevamente a estar presente este año en nuestra fe. Este año esperamos poder construir los pisos de los seis pabellones más importantes que tenemos y trabajar sobre el cerramiento del campo ferial para dar mayor seguridad a los expositores y a los visitantes. Vamos a mejorar también el tema de la acreditación que el año pasado hemos tenido algunos percances. Vamos a introducir un nuevo sistema de facturación, vamos a ir modernizando la feria. Eso en cuanto al tema administrativo pero lo más importante este año es de que los diferentes expositores van a poder empezar a hacer trabajos ya a partir del día de hoy. Sector automotriz que ha sido un sector revelación el año pasado por el espacio nuevo que se les ha dado. A partir de hoy ellos ya tienen la posibilidad de poder administrar el espacio que tiene cada empresario a fin de poder con tiempo hacer las mejoras, las construcciones, las infraestructuras y pensando no solo en la feria del 2024, Exposur 2024, sino pensando en el futuro. Este año queremos que estos dos sectores, la automotriz y el sector de la ruta del vino, donde están los vinos, los ingani, la uva, los proveedores de insumos y equipos, las agencias de turismo y todo lo que significa la cadena de la ruta del vino, que el año pasado han conformado el que ha sido, creo la revelación, el pabellón revelación, que ha sido el pabellón número 5 donde ha estado la ruta del vino. Esperamos que también ellos puedan empezar ya a administrar por cuenta propia tanto el sector automotriz como el sector del vitivinícola y la ruta del vino a fin de que vayamos cumpliendo el objetivo que tenemos, que es que este emprendimiento pueda ser un esfuerzo compartido entre el sector público y el sector privado a través de una organización que nos permita reglas claras, que nos permita saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, de manera de que todo este espacio pueda servir para apuntalar al sector empresarial de Tarija, pero que a la vez también sirva para todo el público consumidor de bienes y servicios de todo el sur del país. Nosotros los vitivinícolas y bodegas agradecer por todo el apoyo que hemos cedido en el año 2023 en la feria y estamos seguros que esta feria va a ser mucho más grande y vamos a hacerla nosotros los empresarios y vitivinícolas hacer como siempre hemos sido, bien amigables con nuestro producto para que todos puedan degustar y también lanzar nuestros nuevos productos, aprovechar esta feria y también atraer a esa gente de toda Bolivia y también del extranjero porque nuestros vinos y nuestros cinganis son exportables. Entonces con esto yo creo que vamos a hacer, como hemos hecho el año pasado, gobernador, una línea para que podamos crecer no solamente a nivel Bolivia, sino también para que nuestros vinos y cinganis sean exportables a nivel internacional. Estamos aquí, señor gobernador, porque realmente nos fue excelente la anterior gestión, no solamente para apoyar como empresas, como tarijeños, sino que los números nos dicen que este año tenemos que volver a participar. Hemos tenido más de 30 ventas en la feria 2023, hemos tenido todo el apoyo del equipo de la Exposur a través de Pamela, de Efraín y de todo su equipo y este año queremos ratificar nuestra presencia como empresa de vehículos con nuestras marcas Toyota, Beide, Maxus, Volvo, etc. Y también una importante inversión en infraestructura. Hemos hecho una prueba, un desafío que nos ha lanzado el gobernador en la anterior gestión para implementar un área automotriz y creo que esa prueba ha sido exitosa y amerita de parte de nosotros un mayor esfuerzo y este año lo vamos a hacer con un stand que esté al nivel de las ferias de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, porque realmente la Exposur se merece ese esfuerzo porque también nos retribuye en términos comerciales. Y entonces, gobernador, quería comprometer nuestra presencia y seguramente muchos colegas de nuestro rubro y de otros rubros van a estar también presentes. Gracias. ¡Espera! 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 ¡Atención, Tarija! ¡Me voy hasta allá! Por primera vez, Doña Casilda, en Tarija, en el show de Pepona TV. Así que no te lo puedes perder en el show único en Tarija, sábados 11 y domingo 12. Únicas funciones, 7 de la noche. No te lo puedes perder, Doña Casilda, por primera vez en Tarija, en el show de Pepona TV. ¡Te espero! ¡Suscríbete! 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 ¡Te espero! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!